El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que si el Ejecutivo no consigue el consenso necesario para aprobar los presupuestos generales del Estado para 2019, su vocación de intentar llegar a final de la legislatura se verá acortada. Si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura se ve acortada. Así lo ha reconocido Sánchez después de que ayer el secretario general del PSOE abriese la puerta a la posibilidad de un superdomingo electoral el 26 de mayo con elecciones generales europeas, autonómicas y locales. Sánchez ha subrayado que como presidente del gobierno decidirá cuándo convocar elecciones generales en base al interés general del país. No lo voy a hacer ni en aras del interés de mi partido, ni por supuesto porque me lo indique este partido o aquel otro partido. En todo caso ha asegurado que su vocación sigue siendo intentar llegar a acuerdos con todos los grupos políticos. El problema es que el Partido Popular y Ciudadanos no quieren saber absolutamente nada de esos presupuestos y en segundo lugar los independentistas están planteando unas exigencias que nada tienen que ver con los presupuestos. Por otro lado Sánchez ha lamentado la renuncia de Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial. Porque cuando se pone en cuestión la imparcialidad, la profesionalidad de un juez de tanta trayectoria y tanto prestigio como es Marchena pues es evidente que tenga que dar un paso atrás y yo lo compré. El presidente del gobierno culpa a Ignacio Cosido de la decisión tomada por Marchena y pide al Partido Popular que actúe como un partido de gobierno y no rompa el acuerdo con el Partido Socialista.